Música Les damos la más cordial de las bienvenidas a la firma de convenio marco entre UNISA y COFEPRIS para el lanzamiento de la especialidad en regulación sanitaria de medicamentos y vacunas. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos invitados y de quienes siguen la transmisión por las redes sociales. A continuación, presentaremos a los miembros del Presidium. Maestro Pablo Alberto Quiroga Adame, Comisionado Federal de Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Subí Roponen, Jefa Adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México. Doctor José Moyo Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México. Doctora Lilialena Monroy Ramírez, directora general de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Doctora Jesús Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Doctor Alejandro Esbarge Pérez, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Doctora Alejandra Monroy, Ministra Jennifer Feller Enríquez, encargada de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. En estos momentos, la Ministra Jennifer Feller nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un enorme placer auspiciar este evento el día de hoy. A nombre de la secretaria Alicia Bárcena, estamos muy complacidos de dar un paso más en este gran proyecto que se ha echado a andar con la coincidencia. Yo siempre digo lo mismo, la coincidencia entre personas más allá de las instituciones es lo que hace la diferencia. Y para mí este es un gran ejemplo, para la Secretaría de Relaciones Exteriores es un gran ejemplo el paso que vamos a dar el día de hoy. Doctor Alejandro Esbarge, siempre un placer recibirte en tu casa. Secretaria también, siempre un enorme, enorme placer recibirlos. Doctora Liliana Monroy, bienvenida. Representante de la OPS, doctor Moya Medina también, muchas gracias. Aquí está su casa, Subi Roponen, la jefa adjunta de la Delegación de la UE en México. Y Pablo Quiroga, muchas gracias por acompañarnos. Ayer justamente teníamos una reunión con la Unión Europea con respecto a cómo vamos a avanzar en varios proyectos de cooperación que tenemos en puerta. Y este proyecto como tal fue citado como uno de los más significativos de lo que podemos hacer juntos. Yo estaba aquí entre el público cuando el 25 de agosto pasado se firmó la declaración para el lanzamiento de esta Escuela Regional de Regulación Sanitaria entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Unión Europea y la Organización Panamericana de la Salud. Y en esa ocasión mi secretaria, la canciller Alicia Bárcena, estuvo presentando justamente este lanzamiento. Y resaltó la importancia que este instrumento reviste para consolidar la convergencia regulatoria en América Latina y el Caribe. Hay un además, yo creo que algo muy importante detrás también de esta iniciativa, que es el combate a la desigualdad y a la pobreza en México y en nuestra región. Y eso yo creo que también no lo podemos perder de vista. Muchas veces se ha citado en nuestros discursos las experiencias que la pandemia de COVID-19 trajo, como evidenció las fragilidades de nuestros sistemas sanitarios, la necesidad de acelerar nuestra cooperación regional y biregional y la importancia de llegar a la autosuficiencia. En ese sentido, también quiero reconocer, Efraín Guadarrama no nos puede acompañar el día de hoy, pero bueno, pues está aquí su equipo. Y también reconocer el trabajo que la Dirección General de Organismos Regionales hizo desde la presidencia de la CELAC para justamente impulsar esta autosuficiencia. Y bueno, evidentemente, el trabajo que la CEPAL también estuvo haciendo al respecto. Entonces, no me quiero alargar más. Simple y sencillamente decir que para nosotros es un motivo de enorme orgullo tener la posibilidad de acompañar ahora este lanzamiento de la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, que seguramente será un espacio privilegiado para el desarrollo de nuestros profesionales, del intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y el trabajo colaborativo para el fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales y regionales. Este proyecto, además, pues es el primer paso para crear esta agencia regulatoria de medicamentos y dispositivos médicos en la región. Y pues bueno, el primer plan de estudios de acreditación en buenas prácticas de fabricación es, insisto, un resultado muy tangible de un proyecto que nos congratulamos también de haber hecho en colaboración con la Unión Europea, que es siempre un socio estratégico para México y para América Latina y el Caribe. Entonces, reprendamos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores nuestro compromiso para continuar trabajando de la mano con todos ustedes para continuar con esta exitosísima iniciativa. Muchísimas gracias. A continuación, contaremos con la intervención del doctor José Moyo Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Muy buenos días, buenos días a todos, a todas. Un gran honor para mí estar aquí presente en la Cancillería. Así que muchas gracias, estimada ministra Jennifer Feller, encargada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y un enorme honor también compartir con seguidos miembros de esta mesa principal. Para la OPS, sin duda, es un momento importante la firma de este acuerdo entre la UNISA y COFEPRIS para lanzar la Escuela Regional de Regulación Sanitaria. Es un tema extremadamente importante para nosotros y, por fortuna, contamos con el apoyo de la Unión Europea, quienes también saludo y agradezco estar la embajadora adjunta de la Unión Europea con nosotros. Una feliz coincidencia también que en los meses que llevo, que son pocos meses en México, ya me encuentro con un proyecto muy bien avanzado entre COFEPRIS y Unión Europea y voy a tener la suerte de acompañar en los próximos años a los resultados de este proyecto, lo cual a mí me parece muy importante. Así que, COFEPRIS, muchas gracias, estimado Alejandro. Y qué bueno que esté presente también la autoridad de la Universidad de Educación de la Ciudad de México en esta sesión, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México también. Así que es, en verdad, para nosotros, muy importante para la OPS, considerando las lecciones aprendidas de la pandemia, como ha señalado la ministra. Han sido muy dolorosas en nuestra región y un tema central ha sido esa poca capacidad en nuestra región, América Latina y el Caribe, de contar con medicamentos, vacunas, insumos, reactivos, equipos, dispositivos médicos. Durante algunos meses dependíamos de otras regiones y de ahí que es importante favorecer la producción regional de estos insumos y, por supuesto, la regulación sanitaria. Y si a la regulación sanitaria ahora le sumamos la formación de recursos humanos, profesionales, capaces, competentes, a través de este convenio que se firma el día de hoy, entonces estamos también dando respuesta a las recomendaciones que el Consejo Directivo, el 2021 de la OPS, señaló para fortalecer las autoridades reguladoras nacionales de todos nuestros países. Así que muy complacido de estar aquí presente, saludando esta iniciativa, la firma de este convenio y pues contento de que vamos a poder acompañar los resultados en los próximos años. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a Subi Roponen, jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México. Listo. Muchísimas gracias por la invitación. Distinguida ministra Jennifer Feller, encargada de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, distinguidos invitados, panelistas, todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer por la excelente asociación estratégica en materia de salud y seguridad sanitaria que hemos desarrollado en estos últimos años y que está creciendo más en ambición y logros. México y la Unión Europea son socios estratégicos. La reunión entre el presidente López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, el verano pasado, supuso un hito importante en nuestras relaciones y esta visita destacó el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo socioeconómico de México y sus tejidos sociales, en particular para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud para todos en México. Este compromiso con la cohesión social y la calidad en salud está en el centro de los principios y valores de la Unión Europea en el territorio de la Unión misma y en nuestra cooperación con países socios. La crisis de COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto la fragilidad de nuestros sistemas, no solo de sistemas sanitarios, pero también la estructura socioeconómica mundial y la necesidad de mejorar los fundamentos en términos de normas, mecanismos, acceso y provisión de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y servicios. En este sentido, la Unión Europea se compromete a apoyar las acciones de la SEPAL en el marco de la observación de la calidad de vacunas y más en general de autosuficiencia sanitaria para fortalecer la región tanto en materia de capacidad de producción de vacunas y medicamentos como en el desarrollo de sistemas de regulación, observación y monitoreo de salud pública durante, antes y después de crisis sanitarias. El apoyo al sector salud es también parte del nuevo marco estratégico de la Unión Europea en el mundo. Se llama Global Gateway, que cuenta con una visión de largo plazo y las sinergias entre todos los estados miembros de la Unión Europea, sus agencias, bancos de desarrollo y sus empresas, cada uno con su valor agregado y su experiencia y sus inversiones. Por un lado, nos comprometemos a apoyar la industria farmacéutica regional como sector estratégico para el desarrollo de la región y por otro, apoyamos iniciativas de regulación que permitan más control, más monitoreo y más defensa en el corto y largo plazo de estándares y calidad de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos, así como en protocolos y estándares sanitarios. Para concretizar nuestro apoyo, en diciembre pasado firmamos un proyecto de 1.5 millones de euros, es decir, más que 28 millones de pesos, con la OPEX México, que ayudará a la COFEPRISM a reforzar sus competencias y funciones internas y al mismo tiempo a desarrollar vínculos más fuertes con los organismos reguladores centroamericanos y hacer en la Escuela Regional de Acapulco un centro de crecimiento y desarrollo de competencias y excelencia. En este sentido, la Unión Europea se complace y honra en apoyar a la COFEPRISM y en su mandato de garantizar la calidad y el control de los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos en México y asegurar la supervisión de los retos médicos de salud para enfrentar y prevenir pandemias y emergencias médicas en México y en apoyo a la región de Centroamérica. El fortalecimiento de las competencias nacionales en materia de reglamentación de medicinas, dispositivos médicos y vacunas es un elemento fundamental para sumar esfuerzos en inversiones que potencien el sector. La formación de personal especializado en particular es crucial para permitir la modernización de sistemas, mecanismos y funciones, además de un desarrollo sostenible del sector. Finalmente, solo para decir que nuestra salud es una responsabilidad, una tarea, un derecho comunes y ustedes pueden contar con nosotros en este proyecto conjunto. Muchísimas gracias. En este momento, el doctor Alejandro Sbarc Pérez, comisionado federal para la protección contra riesgo sanitario, nos dará un mensaje. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidos al lanzamiento de la especialidad en regulación sanitaria de medicamentos y vacunas de la Escuela Regional de Regulación Sanitaria. Saludo a los titulares con quien tengo el alto honor de compartir el día de hoy el presidium. Querida ministra Jennifer Ferrer, encargada de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Doctora Ofelia Angulo, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctora Lilia Elena Monroy, directora general de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Subir Ropenen, jefa del adjunto de la Unión Europea en México. Gracias por acompañarnos en este avance tan importante para la regulación sanitaria en México. Por supuesto, a mi querido colega Pablo Quiroga y a nuestro querido amigo y compañero de defensa en la salud pública, el doctor José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Sin el apoyo de ustedes y de sus instituciones, este logro no habría sido posible. También quisiera saludar, por supuesto, al equipo de trabajo de la COFEPRIS, a la Comisión de Fomento Sanitario, a David, a Amina, a Alex, a Isaac, a los compañeros de comunicación y en general a todas las comisiones de nuestra autoridad regulatoria que son vitales para este proyecto. En la primavera de 1747, un buque militar británico luchaba en alta mar contra las enfermedades más temidas por las flotas navales. Con una docena de marineros y varios remedios a bordo, el médico James Lind logró vencer el escorbuto, dando paso a lo que tiempo después se convirtía en todo un proceso complejo de identificación y análisis de medicamentos y vacunas de mayor eficacia y calidad. Han pasado más de 200 años. Durante este tiempo, las enfermedades han evolucionado y se ha expandido exponencialmente su tratamiento. Ejemplo de ello fueron, sin duda, las luchas sin cuartel ante temibles epidemias y pandemias que en tierra firme asolaron en todo el rincón del mundo. La batalla más actual contra el COVID-19 cimbró durante un tiempo los sistemas nacionales de salud y brindó la oportunidad de realizar un autoanálisis crítico sobre las fragilidades y fortalezas que sus estructuras sanitarias, pero sobre todo, mostró al mundo la función esencial de los sistemas regulatorios de medicamentos y vacunas. Durante la pandemia, dialogamos con otras agencias regulatorias hermanas de la región de las Américas, los que nos permitió identificar las lamentables y tristes brechas en la formación de recursos humanos especializados en regulación sanitaria que impactaba directamente en el acceso a medicamentos y a vacunas. Es por eso que nos reunimos el día de hoy aquí, para lanzar esta plataforma única e integral de formación de profesionales de la salud y de la regulación sanitaria con una perspectiva de integración regional, para que se aporte a la regulación sanitaria resultados más profundos, más permanentes, más sociales y más coherentes con la integración de nuestro continente. La falta de capacitación continua en ciencias regulatorias y su ausencia en la currícula universitaria arrastraba una praxis deficiente en las funciones de regular y proveer medicamentos de calidad y accesibles para toda nuestra región. En el Gobierno de México, consideramos a los medicamentos un bien social, una pieza clave para garantizar la salud del pueblo y es por ello que nos adentramos en el desafío de dar un paso más en construir, junto con otras agencias regulatorias de América Latina, la primera escuela regional de regulación sanitaria. Gracias al proyecto de cooperación para el fortalecimiento de los sistemas de medicamentos y vacunas con la Unión Europea y la Organización Panamericana de la Salud, ambas aquí presentes, la Escuela Regional de Regulación Sanitaria pronto dejará de ser un proyecto para pasar a una realidad consolidada, tangible. Un gran proyecto como el presente requiere de pasos firmes y por eso hoy nos encontramos en esta magna institución para colocar las primeras piedras. Por un lado, la firma del convenio de colaboración con SECTEI y la Universidad de la Salud y por otro lado, la presentación del programa académico de especialidad de regulación sanitaria de medicamentos y vacunas. No tengo dudas que junto con quienes nos acompañan en el Presidium esta mañana, así como muchos expertos en el público hoy presente, hemos logrado dar forma a un plan de estudios de primera donde sin duda el alumno recibirá capacitación científica y de la más alta calidad del mundo. Les presento a ustedes el plan académico que hemos consolidado. Contamos con un extenso grupo interdisciplinar de expertas y expertos docentes de diferentes universidades nacionales e internacionales de reconocimiento académico, colegios y asociaciones de profesionales de la salud, así como compañeras y compañeros de mi alma mater, COFEPRIS. Como agencia reguladora, nuestra principal prioridad es el beneficio y la salud de las personas en nuestro territorio. Por ello, es imperativo enfrentar este desafío con esfuerzos congruentes para garantizar medicamentos de calidad, seguros y eficaces y con acceso, ahí donde la gente lo requiere. No habrá más lucha sin cuartel ante temibles enemigos virales ni batallas perdidas durante nuestros navíos institucionales. Avancemos contra la adversidad con el poder del cambio como estrategia, el conocimiento como herramienta y la autoridad regulatoria como escudo, siempre al servicio y beneficio del pueblo. Muchas gracias. Enseguida, cedemos el uso de la palabra a la doctora Liliana Monroy Ramírez, directora general de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan hoy en esta mesa tan importante y agradezco profundamente a la ministra Jennifer Feller, quien cariñosamente nos recibe en este espacio para llevar a cabo la firma de un convenio que significa mucho para nuestro país, pero también para América y para otras latitudes. Garantizar el derecho a la salud de todas las personas requiere, entre otros elementos, la formación de recursos humanos con un enfoque de atención primaria en la salud. Este tiene por objetivo garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de las personas tan pronto como sea posible a lo largo de un proceso continuo que va desde la formación de la salud hasta la atención de las enfermedades, la rehabilitación, el tratamiento y los cuidados paliativos tan próximos como sea posible del entorno cotidiano de cada una de las personas OMS 2018. Por lo que al enfoque de atención primaria a la salud articula y promueve diversos derechos desde su posicionamiento de la justicia social, la equidad y el bienestar, en la Universidad de la Salud hemos constituido un modelo educativo que desde este enfoque está orientado a formar profesionistas básicamente con una suave de formación disciplinar y un fuerte posicionamiento respecto a reconocer, garantizar y ampliar los derechos a la salud y de otros derechos de todas las personas. Por otro lado, la regulación en salud es la acción de proteger a la población contra los riesgos sanitarios que han sido muy bien destacados y señalados por el doctor Svarch y conlleva la evaluación de riesgos, el ordenamiento saludable de productos, servicios y entornos, la responsabilidad social y el mejor desarrollo de las personas y sus comunidades con un sustento en bases científicas. La COFEPRIS se crea así con el objetivo de integrar la totalidad de las funciones de control sanitario en un solo órgano que es como ahora lo conocemos, que homologa las políticas y que disponga de autonomía técnica, administrativa y operativa. En este sentido, COFEPRIS y la Universidad de la Salud que fue creada en enero de 2020 por decreto en la Ciudad de México y que tuvo como mayor impulsor el presidente de nuestro país, justamente atendiendo a las grandes necesidades e inequidades que en el terreno de la salud se identificaron. No mal creada la universidad, tuvimos, como ya se mencionó antes, el arribo de la pandemia en México, lo que ha profundizado de manera muy firme y crítica la desigualdad que vivimos en este país y la gran necesidad de fortalecer la formación de recursos humanos en materia de salud precisamente para avanzar en un camino de mayor igualdad. Es así como ambas instituciones acuerdan colaborar para desarrollar proyectos en el marco de sus atribuciones y contribuir con ello a la protección de la salud. El primer proyecto es justamente la especialidad en regulación sanitaria de medicamentos y vacunas en las que ha trabajado un gran equipo y como lo mencionó la ministra Jennifer López, las instituciones las conformamos las personas, las hacemos las personas y gracias al gran trabajo de este equipo multidisciplinario y no quisiera dejar de mencionar al trabajo de colaboración intenso a Pablo, a David, a Michelle, a Arturo, por nombrar algunos, que es posible haber llegado con el trabajo de muchísimos otros colaboradores de COFEPRIS a la concreción de esta propuesta de la especialidad. La propuesta desde luego de especialidad cuenta con la aprobación del Colegio Académico de la Universidad de la Salud que fue aprobado en su plan de estudios y que también cuenta con la aprobación del Colegio de Administración que se celebró en la sesión ordinaria del 2023 el 28 de noviembre y lo que permitió sin duda poder lograr la publicación en la Gaceta de la Ciudad de México para que esta especialidad tuviera toda la formalidad que el gran marco de este proyecto requiere. de tal manera se publica en la Gaceta como ya lo mencioné y al cierre del proceso de inscripción nosotros contamos en este momento con un total de 508 registros de los cuales 121 hasta el momento han concretado su admisión quiero destacar porque lo hemos comentado y me parece que a veces nos quedamos con algunas cosas en la segunda línea que con Pablo hemos hablado mucho de la gran expectativa que se tiene en muchísimas instituciones nosotros hoy mismo ya tenemos una solicitud de varias instituciones del sector que nos piden que hagamos una excepción que tenemos desde luego la capacidad y la posibilidad de hacer desde la universidad para invitar a otros funcionarios que desde luego se quieran insertar en este proceso de formación por lo que significa para las instituciones del sector esta gran necesidad que muy bien identificada como una imperiosa necesidad para la protección se concretó bueno las grandes discusiones que se tuvieron a lo largo de todas estas reuniones de trabajo nos llevaron también a tomar una determinación que hoy vuelvo a retomar y comprometo en esta mesa al volver a escuchar al doctor Sparch decir que es imperioso que los programas de formación tengan contenidos que hagan consonancia precisamente con esta preocupación que es la de la regulación sanitaria de tal suerte que establezco formalmente el compromiso de que nuestros programas de formación tanto el de medicina como de enfermería incluirán de manera progresiva un mayor número de contenidos en este sentido muchísimas gracias a continuación la doctora Ofelia Angulo Guerrero secretaria de educación ciencia tecnología innovación de la ciudad de México nos dará un mensaje muy buenas tardes hay sobre todo porque quiero decir algo que me es muy cercano al corazón quiero decir feliz día internacional de la educación saludo con muchísimo gusto a la ministra Jennifer Feller subsecretaria de relaciones exteriores muchísimas gracias por recibirnos en esta en este escenario siempre tan emblemático para todos los mexicanos todos las y los las mexicanas y los mexicanos el doctor Alejandro Svash recuerdo como si fuera hoy el día en que te vimos por primera vez allá en tus oficinas de la COFEPRIS para hablar de la importancia de la colaboración de la importancia de sumar capacidades de sumar pues competencias porque es la única manera de enfrentar los grandes desafíos y los retos y los retos que hoy tenemos como el que tuvimos apenas hace poco tiempo con la pandemia COVID-19 Alejandro muchísimas gracias por creer en la Universidad de la Salud por haber aceptado aquella invitación que te hicimos a sumarse al trabajo que desde la red ECOS hemos venido realizando justamente con ese propósito de fortalecer un modelo de colaboración en el que todos sumamos para alcanzar las metas que nos hemos propuesto Subi Roponen jefa junta de la delegación de la Unión Europea en México pues fue música para nuestros oídos escuchar este apoyo que la comunidad europea hace a la COFEPRIS para fortalecerse en capacidades de infraestructura física y humana creo que este apoyo beneficia a toda la humanidad porque la COFEPRIS ciertamente tiene un reconocimiento en Latinoamérica y hay que aprovechar más ese reconocimiento que se tiene para que crezcamos como región juntas muchísimas gracias por el apoyo el doctor José Moya Medina muy un mensaje muy sentido muchísimas gracias por ser parte de esta de este lanzamiento de la especialidad de la escuela regional de la regulación sanitaria y bueno pues Lilia gracias por la doctora la directora general de la Universidad de la Salud gracias por aceptar este desafío gracias por pues decirlo públicamente y estamos seguras de que tienes toda la capacidad para lograrlo con tu equipo de colaboradores a quienes saludo con mucho gusto y agradezco que estén hoy aquí con nosotros como invitados especiales también a quienes nos acompañan de la COFEPRIS los saludo con mucho gusto a los representantes y compañeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores muchísimas gracias también por estar aquí y por supuesto a todos los colegas de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México el subsecretario de Educación la subsecretaria de Ciencia Tecnología e Innovación el director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y todos los compañeros y compañeras que hoy están aquí con nosotras muchísimas gracias por dar darse este espacio en sus agendas y acompañarnos efectivamente hoy es el día internacional de la educación y tiene como eslogan este 2024 24 de enero del 2024 aprender para una paz duradera y que eslogan tan más pertinente ha escogido la Organización de las Naciones Unidas y bueno pues para mí es con gran satisfacción que hoy con este motivo de la firma de este convenio marco de colaboración entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Universidad de la Salud nos convoca y nos convoca para este lanzamiento de la especialidad con un buen una muy buena convocatoria más de 500 registros ya alrededor de 100 casi 130 registros concluidos pues son buenas noticias es motivo justamente del aplauso que ya le dimos y de celebración la el el trabajo y el seguimiento que Alejandro Svarch y todo su equipo de la COFEPRIS ha hecho para conjuntar este esfuerzo de articulación de capacidades y alianzas representa sin lugar a dudas un significativo avance en la promoción de la investigación científica y tecnológica para garantizar el bienestar y la salud de las mexicanas y los mexicanos para el gobierno de la Ciudad de México la educación y la ciencia se conciben como los fundamentos de la toma de decisiones y del diseño de sus políticas públicas el apoyo y la promoción simultáneos de la educación y de la investigación científica y tecnológica juegan un papel protagónico para el crecimiento económico y social del país en su esfuerzo por realizar este principio desde la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación hemos insistido en la importancia de promover la cooperación entre centros de investigación e instituciones de educación superior con el fin de crear proyectos de investigación con un enfoque multidisciplinario en concordancia con las complejas problemáticas que afectan tanto a la Ciudad de México como al país hemos trabajado para establecer las condiciones y marcos institucionales que faciliten la implementación y la traducción del conocimiento fruto de la investigación científica en políticas públicas y sistemas de formación de cuadros especializados cuestión de particular relevancia en lo relativo a la protección y atención que somos capaces de proporcionar en materia de riesgos sanitarios desde la conciencia de que las acciones en materia de atención a riesgos sanitarios no puede desligarse de los procesos de fortalecimiento del sistema educativo de nuestro país la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en coordinación con la COFEPRIS desarrollaron el proceso de certificación de competencias profesionales en materia de vigilancia sanitaria en el marco del programa de acreditación a verificadores y dictaminadores en servicio de la salud durante el año 2023 se desarrollaron tres competencias profesionales y se logró un total de 184 certificaciones muchísimas gracias a su director general y a la COFEPRIS por este importante logro a esta iniciativa que iniciamos con las certificaciones se sumó la Universidad de la Salud para colaborar con la Escuela de Administración Pública en la creación de esta de esta especialidad de regulación sanitaria de medicamentos y vacunas para cumplir con el propósito de crear un espacio educativo ese espacio educativo se denomina Escuela Regional de Regulación Sanitaria cuya finalidad es promover la convergencia regulatoria en América Latina y el Caribe situando a nuestro país en una posición líder a nivel regional en esta materia es importante señalar que esta suma de iniciativas se encuentran desde sus orígenes profundamente vinculadas a las necesidades que dieron pues lugar a la implementación y puesta en marcha del plan de autosuficiencia sanitaria que ya se mencionó premia previamente la Universidad de la Salud representa un espacio ideal para el reclutamiento de personal especializado toda vez que por sus características habría de contribuir sensiblemente para hacer frente a una cuestión particularmente relevante la de mitigar inequidades sociales en materia de regulación sanitaria cuyos especialistas requieren para su formación de la coordinación técnica entre agentes a nivel regional la creación de la escuela regional de regulación sanitaria fruto del presente convenio que vamos a firmar es el resultado de la suma de esfuerzos y rinde un testimonio de que la autosuficiencia tecnológica de nuestros países constituye un reto al que solamente podemos hacer frente por medio de la cooperación interinstitucional y con la solidaridad entre las naciones el papel que la red de ecos de educación ciencia tecnología innovación ha jugado en la consolidación de este tipo de proyectos es sin lugar a dudas digno de mencionarse a partir de su creación en marzo de 2019 se estableció un espacio de colaboración inédito sin el cual hubiera sido imposible la concreción y consolidación de la Universidad de la Salud y de la Universidad Rosario Castellanos en apenas cuatro años cuando consideramos que dos de ellos fueron vivimos la pandemia de COVID-19 asimismo y especialmente a partir justamente de esta emergencia el modelo cooperativo que implementamos a través de esta red probó su necesidad y eficacia al desarrollar cursos de capacitación para médicas y médicos en donde se homologaron las atenciones que se dieron a las personas infectadas con el SARS-CoV-2 el desarrollo y uso y aplicación de equipos de protección personal y dispositivos médicos que justo con la colaboración directa de cada semana con la COFEPRI se lograron siete registros sanitarios estos logros constituyen pues antecedentes relevantes e inmediatos del orden de preocupaciones y necesidades a la implementación de esta escuela en la Universidad de la Salud que rinde ya muestras de su relevancia a nivel regional jugando una parte importante para forjar por medio de una promoción verdaderamente integral y efectiva de la educación la ciencia y la tecnología la autosuficiencia tecnológica y científica de nuestro país termino recordándonos a todas y a todos una vez más la importancia de este de este proyecto de la escuela regional de regulación sanitaria que concretamos con la firma de este convenio en el marco del día internacional de la educación muchísimas gracias a todas y a todos por su atención ahora procederemos a la firma protocolaria del convenio marco de colaboración con la firma con la firma con la firma invitamos a los miembros del presidium que regresen a sus lugares para la foto oficial del evento agradecemos a todas y todos y todos por su presencia al público que nos acompañó con los estudios digitales y especialmente a las que nos pedimos a las instituciones exteriores y todos los miembros y todos los miembros Gracias por ver el video.